Y en esta mañana tenemos la participación aquí en el estudio de tres expertos para hablar de un tema que nos atañe a todos en México y que tiene que ver con diversas modificaciones propuestas al Congreso de la Unión desde el año 2018 a 46 artículos de la Constitución y leyes secundarias y que impactan todas en temas de la niñez, niños, niñas y adolescentes, temas de mujer, pero que contiene distintos conceptos que se van a exponer aquí acerca de la igualdad sustantiva, qué es esto de la igualdad sustantiva y de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Es una serie de propuestas, de modificaciones, repito, a la Constitución y diversas leyes que van a, o que pretenden, cambiar la realidad de la niñez en México. En pocas palabras, que los niños dejen de ser niños y se conviertan en personas. Y uno dice, bueno, pues es que los niños son personas, sí, pero la niñez es una parte fundamental de la vida, como lo es la vejez también, como lo es la etapa adulta. Pero imagínense lo que es perder la niñez, que por una serie de cambios legales y constitucionales, la niñez deje de ser eso, deje de ser una etapa en la que las personas se forman, forjan su carácter, adquieren una personalidad y la desarrollan, viven, gozan y sobre todo tienen una serie de protecciones legales, fraternales en sus familias y demás, que pareciera que estas modificaciones tratan, o propuestas de modificaciones tratan de desaparecer o modificar con un lente de carácter ideológico. Para hablar de esto, esta mañana nos acompañan el maestro Abraham, bueno, voy a empezar por las damas, la doctora Susana Ochoa, profesora, investigadora y especialista en equidad de género. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. La maestra Diana Gamboa, abogada constitucionalista. Gracias. Gracias por estar aquí. También el maestro Abraham Madero Márquez, especialista en derecho constitucional y derechos humanos. Gracias, Ale. Bienvenido y gracias a los tres por estar aquí. Quiero empezar por preguntarles, quien lo quiera responder, ¿en qué consisten estas propuestas de reformas constitucionales y legales? Alejandro, yo además de agradecerte mucho la invitación, quiero recalcar esto que mencionabas hace un momento y es un conjunto de propuestas promovidas por los diputados de Morena para que la niñez deje de serlo. Es decir, para alterar esta protección a la niñez que es constitucional en nuestro país y que es tan importante, ahora sí que si no defendemos a los niños y a las niñas, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Son modificaciones a la constitución y además es un conjunto de modificaciones que son innecesarias, negativas y riesgosas para la niñez. Así tal cual te diría esas tres características. ¿Por qué son innecesarias? Pues porque ya están protegidos nuestros niños por la constitución, es decir, no es necesario hacer estas modificaciones. O sea, estas modificaciones además no representan a todos los mexicanos. Yo no me siento representada por estas modificaciones y estoy segura que ahorita que sepan de qué se trata, millones de madres de familia que nos están viendo tampoco lo verán porque es un poco arrancarnos la patria potestad de nuestros hijos y dejar que esa patria potestad sea, pues qué te puedo decir, como de pantalla. ¿Cómo que arrancarnos la patria potestad? Claro, sucede que esta ley promueve un conjunto de modificaciones por las cuales un menor de edad puede practicar la sexualidad desde chico. Y no solo eso, puede... ¿Desde el momento en que ocurra? Ah, no, no, no. Estoy hablando de menores de edad de ocho años. Por eso, por eso, por eso. O sea, desde el momento en que ese menor de edad... Pero no que ocurra espontáneamente. Eso es importante hacerlo notar porque ocurre a los doce o trece años. Pero que un menor de edad, que un niño pueda hacer prácticas sexuales y que pueda definir una mutilación de sus propios órganos que sea... ¿Cómo se dice cuando algo no se puede... Irreversible. Y gracias, irreversible. Que sea irreversible. Es decir, además, ¿por qué a la Constitución? Es decir, este conjunto de modificaciones a la Constitución lo que pretende es hacer un pensamiento único. Es decir, que ya no podamos más que adaptarnos a estas propuestas. ¿Por qué son riesgosas? Y si alguien quiere abundar en esto de arrancarnos la patria potestad de los hijos. Gracias, Alejandro. Mira, yendo a lo concreto, a nosotros nos preocupa mucho desde el punto de vista técnico esta reforma porque introduce conceptos que podremos catalogar como vagos, ambiguos, muy amplios, autonomía progresiva de niñas, niñas y adolescentes, libre desarrollo de la personalidad. Y desde luego, acá lo que nos preocupa es que estos conceptos, por su amplitud, desde luego abren la puerta para que se interprete que cualquier menor de edad, niña y niño adolescente, puede hacer y decidir lo que quiera al margen de los derechos y obligaciones que claramente tienen papá y mamá en casa. Y sobre todo los miles de televidentes que nos acompañan, nos están viendo, entenderán a qué me refiero. Bueno, hoy la patria potestad es una institución, si no es de las instituciones más antiguas que existen en nuestro país y que justamente rigen e indican el cúmulo de derechos y obligaciones que deben de tener madre y padre para el cuidado de niñas, niñas y adolescentes. Y este proyecto de reforma constitucional, que por cierto ha estado intentándose promover desde 2018, 2019 y de manera reiterada cada periodo legislativo, lo que busca es darle el tratamiento a niñas y adolescentes como si fueran adultos. Y desde luego aquí es nuestro principal punto de preocupación. O sea, reduce o reducirían estas propuestas a los padres solamente en procreadores y mantiene algunas de sus obligaciones, pero no los derechos. La obligación de proveer lo material necesario para los niños, alimentación, techo, educación, esparcimiento, etcétera, pero no el derecho de educarlos así. Mira, es importante precisar, las propuestas normativas no llegan a ese grado de especificidad. Lo que genera es una ambigüedad tal que admite interpretaciones que pueden llegar a ese riesgo, al riesgo de que los papás se queden de manos atadas frente a situaciones como las que comentaba Susana, la posibilidad de que convenzan a un niño de llevar a cabo un procedimiento ya sea quirúrgico o farmacológico irreversible. Entonces, el problema es esta pendiente resbaladiza. Te voy a decir, digo, seguramente lo abordamos más adelante, pero una mutilación genital, una mutilación mamaria podría ser, por ejemplo, y procedimientos farmacológicos le hace hormonas, hormonas que eventualmente generan disfunciones sexuales en los menores de edad cuando llegan a la mayoría de edad. O sea, es verdaderamente problemático y por eso es un poquito prender los focos rojos. No es esa especificidad, pero sí admite llegar a ese tipo de aplicación. Ahora, ya decía, doctora, que no es necesario modificar la Constitución para esto. Las leyes que tenemos son suficientes para esa protección de las niñez y esa garantía de los derechos. ¿Qué implican estas propuestas de modificaciones? Bueno, si me permiten, Alejandro, gracias por la pregunta. Y es una pregunta muy puntual, muy pertinente, porque hay que decirlo, y es precisamente lo que nos gustaría enfatizar. En México ya existe un marco jurídico consolidado para garantizar la igualdad sustantiva de niñas, de niños, de adolescentes, de grupos como, desde luego, las mujeres. Hay leyes en curso, diría yo, de implementación y de perfeccionamiento, como la ley de niñez de 2014, la ley de igualdad de mujeres y hombres frente a la ley, leyes relacionadas a los diversos grupos vulnerables. Y nos parece que una reforma constitucional, dijiste la palabra correcta, Alejandro, no es necesaria en estos temas, porque la Constitución ya no se le deben de colgar estampas de carácter ideológico. La Constitución mexicana es una Constitución, seguramente se ha comentado en muchos espacios, pero de las más reformadas del mundo. A la fecha, la Constitución de México ha sufrido 252 decretos de reforma, casi más de 700 modificaciones a diversos artículos puntuales. Una reforma más, sobre todo para colocar adjetivos, principios amplios, en artículos medulares para proteger a niñas, niños, a la salud de las mujeres, nos parece que desde luego no es necesaria, porque ya existen leyes que requieren ser implementadas, y más bien yo diría, el foco es otorgar presupuestos públicos, crear agendas nacionales de verdadera protección a las prioridades en materia de primera infancia, de niñez, de adolescencia, y desde luego en el ámbito de las mujeres, muchísimo por hacer en términos de equidad. Entonces, se tratan de reformas que me parece persiguen otros fines, más que garantizar políticas sociales de fondo. ¿Cómo qué fines? A mí me parece, salvo que también mis compañeras especialistas me puedan complementar, que se trata simplemente de promover banderas ideológicas en una constitución, que por cierto, la constitución no está para eso, está para regir las aspiraciones del pueblo de México, ordenar nuestro futuro, y sobre todo mejorar los derechos de fondo y los derechos esenciales de los mexicanos. Son adjetivos, son principios que pareciera vienen de moldes extranjeros y que vienen auspiciados con claras intenciones de emancipar o modificar gran parte del arraigo de las culturas mexicanas en este país. Parte del argumento para presentar estas, o intentar estas modificaciones, es reconocer los derechos de la infancia, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Entonces, ¿esos derechos no están hoy reconocidos ya? ¿No están ya garantizados en nuestras leyes actuales? Sí, ya están garantizados en la constitución, pero mira, viendo las implicaciones que preguntabas hace un momento, es importante tener muy claro, esta propuesta es riesgosa para nuestra democracia, por dos razones principales. Se pretende imponer un pensamiento único, y por otro lado, pone en riesgo la integridad de las personas, especialmente de los menores de edad. Pretenden imponer en la constitución una corriente de pensamiento que no es compartida por todos, no es mayoritaria. Digamos, sí, vivimos un Estado plural, puedes pensarlo, pero no me puedes obligar a pensarlo, ¿no? Y es importante decirlo, esta propuesta, digamos, de riesgo a la democracia, hoy está en el Congreso como latente, pero ya es una realidad en la Corte. La Corte lleva años ejerciendo un activismo judicial enfocado en estos temas para promover una gente ideológica que no tiene un arraigo democrático en México, ¿no? Entonces, eso es peligroso. Y te voy a decir temas puntuales, en lo práctico, en el riesgo a la integridad de las personas. Primero, se pretende comentar el aborto como un derecho, incluso para niñas y adolescentes, ¿no? Y esto es peligroso, desde luego, ¿no? Segundo, abre la posibilidad para estos procedimientos, ya sea quirúrgicos o farmacológicos, irreversibles en menores de edad. Y eso debe prender un foco rojo para todos, ¿no? Y finalmente, hay un riesgo importante porque se faculta al Estado para perseguir a quienes no compartan este pensamiento. O sea, literalmente se impone una... ¿Cómo es eso? Se pretende imponer una restricción expresa en materia de libertad de expresión a quienes... y la redacción es muy amplia, si puede alguien recordarla, pero es algo así como... a quienes usen estereotipos de género, ¿qué es eso? O sea, si yo no afirmo que un hombre biológico es una mujer, ¿me puede perseguir el Estado penalmente, administrativamente? O sea, es peligroso democráticamente, sin duda alguna. A todas luces, es una iniciativa muy bañada de ideología de género. A todas luces. El punto es aquí... Ahorita, este grupo que comparte los derechos LGBT, tiene todas las garantías. ¿Qué necesidad hay de ir hasta ese punto? O sea, llegar, como dice ella, de manera unitaria en la Constitución a imponer este pensamiento, de manera que nuestros niños pierden libertad. A eso me refería yo cuando le decía que la patria potestad puede sernos arrancada, es decir, por el nivel al que quieren llevar este tipo de modificaciones. México es tan grande y es tan rico que cabemos todos, Alejandro. Pero el punto es no llegar a estas modificaciones que, lejos de darnos libertad, nos están constriñendo a un solo corce. A ver si entiendo. No se trata de suplantar un modelo ideológico por otro. No, de ninguna manera. Sino que no haya ideología y que haya libertad para que cada quien tenga... Es imponer una ideología concreta y ese es el problema. Por eso, pero no se trata... Ellos quieren... Ustedes dicen... Ellos quieren imponer. Morena quiere imponer un modelo. Así es. Y nosotros queremos que no se imponga ninguno. Ok. Eso es a lo que voy. Ustedes no quieren imponer otro modelo. No. Reconocer la pluralidad de que tú puedes compartir ese modelo, pero yo no. Y es válido en una democracia constitucional como en la que presuntamente estamos todavía. ¿De qué manera esta pretensión de reformas constitucionales, de nuevas reglamentaciones legales podría afectar a las familias mexicanas? No, bueno, de muchísimas, ¿no? O sea, aquí el punto es que si nosotros otorgamos a los niños el libre albedrío en su sexualidad, los hacemos, ¿cómo voy a decir?, como practicantes de la sexualidad desde edades en las que su cerebro no puede digerir la... O sea, estas propuestas lo que pretenden es quitarle el derecho a los padres de opinar, de restringir, de educar, de cierto... De acuerdo a sus... Yo no diría restringir. Es decir, no. Yo lo que diría es de ordenar. Es decir, hay muchísimos estudios científicos que nos hablan a nivel internacional de la protección de la infancia sobre el ejercicio de la sexualidad. Nadie en su sano juicio va a aceptar que un niño, un menor de edad, da ejercicio de la sexualidad. Aunque hay a nivel internacional iniciativas de ley que quieren legalizar la pedofilia, pero digamos que ese es un tema que a la gran mayoría de los seres humanos no nos gusta. Ahora, aquí hablamos de hacer a esos niños, digamos, quitar la cobija de la protección a la infancia y entonces hacerlos adultos en el ejercicio de su sexualidad y permitirles incluso una mutilación irreversible, una hormonización... ¿De acuerdo a quién, a la decisión de quién? ¿De ellos mismos? Si me permites, Daniel, yo te diría, y aquí hablo como mujer y como madre de familia, a mí me preocupa que el Estado me impida proteger a mis hijos. ¿Y proteger de qué? De un grupo de activistas desconocidos para él que le digan que si está confundido sobre quién es, la solución es hacerse procedimientos irreversibles. Y esto ya es una realidad en otros países, te voy a platicar. Chloe Cole es una norteamericana, una jovencita norteamericana, que a los 12 años le iniciaron procedimientos hormonales y a los 15 años le mutilaron las mamas por un tratamiento de reafirmación de género. Ella hoy, a sus 18 años, sabe que es una mujer y dice, ¿por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie me dijo que yo iba a experimentar a los 18 años disfunciones sexuales? ¿Por qué nadie me dijo que iba a tener una voz masculinizada toda mi vida? ¿Por qué nadie me dijo que si algún día soy mamá, no voy a poder amamantar a mis hijos? Eso es lo que queremos evitar que le hagan a nuestros niños. Y te lo digo como madre de familia. Ahora, como abogada, el problema que veo es de fondo en términos democráticos. ¿Cómo vas a imponer eso? ¿Qué clase de Estado que tiene el deber de proteger a los menores habilita esto en sede constitucional? Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. No, y perdón, Matt Walsh, por ejemplo, que hizo un documental maravilloso que se llama What is a woman, hace incluso una crítica cínica escribiendo un libro que se llama Mamá soy una morsa, ¿no? Porque entonces dice que, correcto, si vamos a llevar esto a otros niveles, pues entonces, ¿qué diferencia habría en que te dijera que quieres ser de otro género o que quieres ser una morsa y entonces ya le vas acomodando los dientes y le vas haciendo todas las modificaciones o que quieres ser una cebra o que quieres ser lo que sea? A ver, ¿qué dicen los estudios internacionales en torno a la capacidad de decisión que tienen los niños o incluso los adolescentes? Hace un momento platicábamos aquí con Mauricio Castillo y él decía a los 17 años yo decidí estudiar arquitectura y me equivoqué y dos años después la dejé y decidí otra cosa. Precisamente, además ahora que se ha ido retardando la madurez por el uso de los dispositivos electrónicos, o sea, precisamente lo que pretendemos es que a esa edad tú te imaginas lo que sea. Crees en Santa Claus, no sé, crees fantasías, crees muchas cosas que no son ciertas. Si a los 8 o 10 años tienes una serie de creencias, pues que no te deben de llevar a ser un cambio irreversible. Es parte de la niñez, ¿no? Esas fantasías. Es lo que queremos, que los niños sigan siendo niños. Tú, Abraham, ibas a decir algo. Pues, Alejandro, yo creo que también aquí complementar este análisis con algo que me parece central recalcar. Niñas, niñas y adolescentes son un grupo central para la vida del país y sus problemas están claramente identificados. Hoy, la agenda legislativa de políticas públicas e incluso los criterios judiciales deben ir a proteger a este grupo fundamental en sus derechos esenciales que nos falta como país avanzar. Educación, reducir la brecha de desigualdad, garantizar condiciones de salud desde la primera infancia, hablar de nutrición, hablar de cuidado infantil, hablar de maternidad y paternidad responsables, hablar de prevención de violencia infantil. Todos estos son temas que pareciera, cuando uno analiza este tipo de reformas, pues, ¿dónde está la discusión cuando hay tanta necesidad de políticas públicas y nuestro país va muy atrás en este tema de la infancia? Estamos cerrando. Quisiera un mensaje final de cada uno de ustedes a la gente que nos está viendo sobre esto que ustedes están defendiendo. Claro. A nivel internacional, el mundo está regresando. Hay demandas ahorita en España. Susana, por ejemplo, con un caso parecido que le quitaron las mamas, el útero y los ovarios, tiene demandado al Estado español por haber aprobado esto. El mundo está viendo los daños y nosotros parece que irreductiblemente vamos hacia allá. Eso me parece inconcebible. No lo podemos permitir. Por favor. Yo te diría, necesitamos abrir espacios de diálogo y reflexión sobre estos temas. Más diálogo y menos violencia. Ese es el sentido de la democracia. Entonces, si lo hacemos así, yo solo dejo ahí algunas preguntas. En términos de pensamiento único, le vamos a permitir al Estado que nos diga sobre qué podemos opinar o no. Y en términos de la integridad de las personas... ¿Sobre qué podemos opinar acerca de nuestros hijos? Además, ese es el tema. ¿Le vamos a decir a nuestras hijas que terminar con la vida de sus hijos en gestación es un derecho? ¿Le vamos a decir a nuestros niños que ellos si están confundidos pueden mutilarse órganos sanos? Yo digo que no, porque además eso va en contra del interés superior del menor. Entonces, yo dejaría eso. Más diálogo, menos violencia. De mi parte, Alejandro, además de agradecerte, estar aquí en este espacio frente a miles de televidentes, es elevar la mirada en torno a crear una agenda verdadera de protección de los derechos de la niñez y de las mujeres. Como te he dicho, son muchos los temas. Hoy el debate público está orientado a tratar una cierta agenda institucional y nos parece que nosotros debemos seguir insistiendo en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos que ya están legislados. Hay leyes que no se aplican, como la de niñez, que falta muchísimo por mejorar en torno a presupuestos públicos, a políticas públicas concretas. Y es eso, insistir en que estas políticas públicas se traduzcan en medidas efectivas de protección a la niñez, no en debates estériles que solo vienen a complejizar nuestra realidad constitucional y, desde luego, nuestra realidad social. De acuerdo. Bueno, pues yo les agradezco su presencia hoy aquí. Solo quiero quedarme con algo de lo que dijimos a su trato. No se trata de imponer un modelo ideológico para quitar otro. O sea, no se trata de imponer ningún modelo ideológico, sino respetar los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los padres de familia. Claro, vamos siendo totalmente plurales. Pues gracias, gracias por haber estado aquí. Gracias a Diana Gamboa, abogada constitucionalista. A la doctora Susana Ochoa, profesora e investigadora especialista en equidad de género. Y a Abraham Madero Márquez, especialista en derecho constitucional y derechos humanos. Gracias a todos los tres.